Y es que el presidente Jauna, quiero dar la bienvenida a las representantes institucionales del Ayuntamiento de Orduña. Me alegro de que hayan venido en representación de la institución y no tanto en el de un grupo político concreto, no porque no tenga nada en contra, sino porque creo que el desarrollo de una comarca, o de un municipio en este caso, tiene que ser algo que sea liderado por las instituciones, como en este caso está sucediendo, es verdad que muchas veces los proyectos los ponen en marcha las personas y que tienen un papel destacado, y aquí sí me gustaría resaltar la labor que ha hecho la señora Ima durante todos estos años en Orduña, pero también es verdad que los proyectos sostenibles que se están desarrollando en el municipio no serían lo mismo si no hubiera detrás una institución comprometida con ello y con un discurso tan claro como el suyo. Nos alegra a nuestro grupo escuchar que el desarrollo económico de una comarca o de un municipio en este caso va a ser un desarrollo económico sostenible basado en la vocación del territorio y en la conservación de los recursos naturales, como no podía ser de otra manera. Que se base el desarrollo económico de una comarca rural en la agroecología, en las energías limpias, en el ecoturismo, la protección de la naturaleza, es algo que tendría que ser, digamos, el manual de todas las comarcas vascas, igual que el de otros sitios, y sin embargo, por desgracia, no es así. Y digo por desgracia porque precisamente son las actividades sostenibles las que dan lugar a la generación de empleo verde, de empleo de calidad, empleo estable y sobre todo empleo no deslocalizable en esta época que nos está tocando vivir, puestos de trabajo no deslocalizables, que son los que básicamente estamos demandando, por ejemplo, al Departamento de Desarrollo Económico, cuya consejera estaba aquí antes. Me gustaría saber qué hubiera pasado si en lugar de una institución, de un ayuntamiento pequeñito, o de personas concretas promoviendo los proyectos que nos han explicado, hubiera una gran empresa, una empresa multinacional, cuánto tiempo hubieran tardado en resolver los obstáculos administrativos tan ridículos que se han planteado en esta cocina municipal, y que básicamente han consistido en que no se podía trasladar la comida 5 metros por la acera, de un sitio no transitado, para poder abastecer a un comedor desde una cocina situada, como digo, a 5 metros. Quiero pensar que nuestro grupo participó también, en parte, en la resolución de esta, o en el desbloqueo de esta cuestión, afeando, afeando, al final, a un consejero, la labor de, digamos, de una estructura administrativa que no era capaz de ver más allá del problema de esos 5 metros, todas las implicaciones que ello conllevaba, todas las personas a las que se les frustraban sus aspiraciones, sus deseos y sus proyectos. Y, bueno, lo que espero es, como ha dicho también alguna otra portavoz, saber si esta comisión parlamentaria o este Parlamento puede hacer algo más por intentar que, bueno, pues que el desarrollo económico de una comarca tan castigada por la crisis industrial como es Orduña, pues vaya dando paso a un desarrollo más sostenible, a un desarrollo de futuro, como el que, en principio, ustedes están acometiendo. Por mi parte, no tengo muchas preguntas que hacer porque soy orduñés de nacimiento y conozco bien los proyectos que están desarrollando, pero sí les quiero felicitar por haber venido, por sus explicaciones y desearles que avanten en este camino. Nada más. Muchas gracias.